López Paseos o el Golfo de México, pero no había auténtica reprobación en esos sobrenombres. López Mateos era popularísimo. El entusiasmo sin precedentes para un país volcado hacia adentro, de salir al mundo y recibir a los grandes estadistas, Eisenhower y Kennedy, o a las grandes estrellas como Marilyn Monroe, llegó a la apoteosis con la visita a México del general Charles de Gaulle, cuyas palabras probaban que el país, en 1964, había vuelto a ganar un lugar modesto, pero visible y respetado entre las naciones. Francia admira a México, dijo de Gaulle, por su estabilidad política, su desarrollo económico y su progreso social. Algo misterioso y extraordinario debía tener una revolución institucional, diría de Gaulle, mientras recibía la entrega eufórica de un pueblo adorador de grandes líderes. Respecto a la política exterior y por razones históricas, el sistema político mexicano defendió con decisión los principios tradicionales del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Gracias a la hábil labor del secretario de Relaciones Exteriores Manuel Tello y del subsecretario, el poeta José Gorostiza, junto con ellos, un notable grupo de diplomáticos de carrera, formados en una tradición que se remontaba a los tiempos de Juárez y Díaz, manejaron con destreza el delicado asunto de Cuba frente a las presiones de los Estados Unidos. En México, y tras el episodio de Playa Girón, el gobierno cambió su actitud de tolerancia frente a las manifestaciones de simpatía por Cuba y empezó a obstaculizarlas. Sin embargo, cuando se celebró en Punta del Este, Uruguay, la séptima reunión de consulta de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos propuso la expulsión de Cuba. México, con su característica, sutileza diplomática, se rehusó a apoyar la propuesta mediante una argucia de procedimiento. La carta de la OEA no preveía la posibilidad de expulsar a un Estado miembro. Más tarde, México fue el único país latinoamericano que se negó a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Fidel Castro. Nunca actuó con tanta vigencia la doctrina Carranza y la doctrina Estrada como en esta ocasión. No intervención, autodeterminación de los pueblos. Secundar sin ambajes a la Revolución Cubana habría resultado en una tensión insostenible con los Estados Unidos, los empresarios y la Iglesia Mexicana. Secundar sin ambajes a los Estados Unidos habría resultado en una tensión insostenible con el gobierno revolucionario de Cuba, los intelectuales y otros sectores de izquierda mexicana que podrían radicalizarse. López Mateos manejó la situación con su mejor diplomacia y no tuvo fricciones con el gobierno norteamericano. Por su parte, Fidel Castro agradeció siempre la posición mexicana con respecto a su gobierno. En retribución, desde la isla, no se apoyaron los movimientos guerrilleros en México. Cuando sube López Mateos, tiene lugar una serie de incidentes internacionales importantísimos en la vida de México que ponen en duda si el presidente era socialista o no, porque él se manifestó absolutamente partidario de Castro. En un discurso que provocó revuelo, el presidente se refirió a su régimen como de extrema izquierda dentro de la Constitución. Infortunadamente, gentes dentro del gobierno en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el partido. Empezaron a hablar de que el gobierno era un gobierno de izquierda. Entonces, con eso, la desconfianza se nos acentúa, empieza a apugarse el dinero. Extrañamente, los severos golpes que a diestra y siniestra repartió el régimen a los sindicatos insurgentes al principio del sexenio, no bastaron para convencer a los grupos más poderosos de la iniciativa privada de que el sistema no toleraría la ruptura del movimiento obrero por parte de los comunistas. Más que un lineamiento político real, la referencia a la extrema izquierda era una argucia retórica ante la izquierda que presionaba desacreditando a la vieja revolución mexicana frente a su joven homóloga cubana. Era también, tal vez, una compensación retórica a los recientes encarcelamientos de líderes obreros, pero la iniciativa privada lo leyó como una señal clara de un cambio de rumbo. Ayer Cuba, mañana México. Por fin, el 24 de noviembre de 1960 apareció en los periódicos un texto que resumía la postura de los empresarios. Hay un famoso documento en la historia de las relaciones del Estado con los empresarios que se titulaba así, fue un documento publicado en aquel entonces, ¿por cuál camino, señor presidente? Y se le interrogaba al presidente López Mateos si iba a seguir con una política intervencionista, con ribetes de socialismo, o no, para saber a qué atenernos. Suscribían el texto a las grandes organizaciones de la iniciativa privada mexicana, industriales, banqueros, comerciantes y empresarios en general. El gobierno respondió de inmediato y con desusada amabilidad a través del secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. El objetivo del régimen, explicó, era favorecer el desarrollo económico del país sin competir con la iniciativa privada. Los términos y el tono de la respuesta tranquilizaron los ánimos. Antonio Carrillo Flores, embajador de México en Washington, preguntó durante un juego de golf a su amigo el empresario Juan Sánchez Navarro. ¿No tienen ustedes suficiente libertad? Sí, pero está amenazada por el gobierno. Deben ustedes distinguir las formas del contenido. La iglesia también reaccionó a la retórica de López Mateos sobre Cuba y el socialismo. Pero muy pronto se sintió reconfortada al descubrir que aquello no iría más allá de las palabras. Sin embargo, en los años 60 se inició la campaña Cristianismo sí, comunismo no. Rehabilitada políticamente desde los tiempos de Ávila Camacho, la iglesia se expandía con sus actividades pastorales y caritativas. También se consolidaba en el ámbito de la educación privada a todo lo largo y ancho del país. Y con las acciones del gobierno que denotaban claramente que México no sería como Cuba, se sintió cada vez más allegada al sistema. Pero dentro de la iglesia misma algo nuevo se estaba construyendo. Muchos sacerdotes jóvenes en los años 60 se sintieron cautivados por el concilio Vaticano II instaurado por Juan XXIII y tomaron como consigna la opción preferencial por los pobres. Entre ellos el obispo Sergio Méndez Arceo y Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. La pobreza generada por la manera como funciona la sociedad y entonces ante el tercer mundo ante el mundo de la pobreza la iglesia en su manera de relacionarse descubre lo que es y lo que tiene que ser. Se clarifica su misión pero al mismo tiempo se determina su misión. Si no está en una adecuada relación con el mundo de la pobreza no cumple con su tarea y deja de ser la iglesia de Jesucristo. Al final del sexenio el balance para López Mateos era bastante positivo. El sistema había pasado casi indemne una prueba de fuego. Había terminado con la insurgencia obrera y la subordinación se había reforzado en casi todos los sectores. Solo en las nuevas zonas de la izquierda la cultura las universidades y los sectores de la iglesia comprometidos con la opción por los pobres se gestaba un movimiento opositor al sistema tan radical como el cristero o sinarquista pero no inspirado en el grito de viva Cristo Rey sino en el triunfo de la revolución cubana. Mientras López Mateos cruzaba el Pacífico en uno de sus viajes estalló la crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. Esto le dio la oportunidad a su secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera política. Cuando el embajador norteamericano Thomas Mann lo cuestionó sobre la posición que asumiría México ante el conflicto Díaz Ordaz respondió que al tratarse de misiles de ataque controlados por los rusos y no de defensa se sumaba a la resolución de que fueran desmantelados y retirados inmediatamente de la isla. Se comunicó con el presidente a Hawái y le informó sobre lo que le había dicho al embajador. Horas después López Mateos hizo el anuncio oficial.